El sindicato CESIF considera totalmente insuficiente la cifra de 7.300 nombramientos de personal para cubrir los turnos de vacaciones en los centros de salud de la comunidad valenciana, sobre todo ante el incremento de contagios. El sindicato reclama a la consellería más personal y recuerda que cesó el 31 de mayo a 3.251 profesionales, entre los que había facultativos y enfermeros dedicados al rastreo de casos de COVID-19. Además, subrayan la necesidad de crear 4.500 plazas estructurales en atención primaria. La mayoría de profesionales sanitarios que trabajan en los centros de salud de la comunidad valenciana toman sus vacaciones entre los meses de julio, agosto y septiembre. Por eso, desde el sindicato CESIF consideran que contratar a 7.300 sanitarios, como anunció el presidente Chimo Pucha hace unos días, para los procesos de sustitución de 60.000 sanitarios que trabajan en la comunidad valenciana es muy poco y deja prácticamente sin cubrir los procesos de vacaciones y de sustituciones que hay en estos meses. CESIF exigimos el refuerzo de las unidades de servicio de prevención de la comunidad valenciana y como ejemplo decir que hay 24 departamentos y solamente en 13 hay unidades periféricas del servicio de prevención. También decir que la evaluación de riesgos psicosociales es necesaria y tal como ha requerido y comunicado el especial de trabajo a dos departamentos, es necesario hacerla. Tenemos los mejores profesionales, tenemos que tener la mejor prevención y la mejor vigilancia de la salud para los profesionales. El portavoz del sindicato CESIF lamenta que la falta de planificación de la consellería provoca que se cierren salas de hospitalización o que se paralicen intervenciones quirúrgicas no urgentes en lugar de aprovechar estos meses estivales para recuperar parte del retraso en los quirófanos. Del mismo modo advierten de que la escasez de refuerzos provoca que muchas plazas no queden cubiertas y que se incremente la carga de trabajo para los profesionales, ya que realizan también la labor de sus compañeros que están de vacaciones. El recorte de recursos humanos no es admisible, tenemos que tener más recursos, más inversión y tenemos que recordar que esta pandemia nos ha dejado unos 10.000 contagios aproximadamente de personal de la sanidad pública valenciana. La central sindical recuerda que además Consellería no ofrece los datos de cuántos profesionales de refuerzo destina por cada departamento, a pesar de la insistencia del sindicato en solicitarlos.